Buenos días, vamos a corregir los ejercicios que hemos hecho en clase, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces los ejercicios que os mandé el otro día los vamos a corregir esta mañana. Cualquier duda, pues me lo decís y lo aclaramos, ¿vale? También os recuerdo que os mandé un correo electrónico con los ejercicios anteriores puestos en YouTube, ¿vale? O sea, que la explicación que yo os doy está también puesta ahí. El que no la vea ya es porque no quiere, el que no aprende es porque no quiere, ¿de acuerdo? Bien, bueno, vamos a leer el enunciado del ejercicio. Dice aquí que compramos 500 unidades de un mismo producto, ¿vale? Entonces, el primer dato, 500 unidades de un mismo producto. Tenemos un precio bruto por unidad y referencia, que es de 150 euros la unidad, ¿vale? Tenemos nuestro precio bruto. Y dice que tenemos unos gastos de adquisición que ascienden 600 euros de seguro, 500 de transporte, 1.000 de comisiones y luego 30 euros de coste fijo. Vamos a ver. Lo primero que vamos a apreciar aquí es que compramos una única referencia, ¿vale? Estamos trabajando, estamos hablando de única referencia, con lo cual los cálculos van a ser muy fáciles. Si nada más que he comprado una sola referencia, los gastos que tengo los divido entre el número de unidades, ¿vale? Pero vamos a seguir leyendo el enunciado. Nos decía aquí también que teníamos unos gastos de adquisición de seguros, transportes, comisiones y el que más raro sonaba a vosotros, este. ¿Os acordáis que me lo preguntabais cuando os di el enunciado? 30 euros. El operario no hace algo. Y, como se mide el tiempo, los operarios cobran a final de mes, ¿no? Pasamos lo que cobra el operario, lo pasamos a lo que cuesta una hora o lo que cuesta un minuto de operario. Y si a mí, por ejemplo, un minuto de operario, vamos a suponer que me cuesta un euro y un operario tarda en realizar un pedido entre que busca el proveedor, rellena la documentación, realiza no sé qué tipo de operaciones en el ordenador, comprueba esto y comprueba lo otro, vamos a suponer que el operario tarda 30 minutos en realizar ese pedido. Si sabemos que el coste por minuto es de un euro, pues tenemos un coste fijo para realizar una compra de 30 euros, ¿vale? ¿Pero qué es lo que sucede? Me preguntabais el otro día, ya, pero compra 500 unidades, ¿son 30 minutos por unidad? No. Cuando tú haces una única compra a un proveedor solo, pues ya tenemos hecho ese estudio, por ejemplo, en este caso, 30 minutos. Ahora, si hacemos tres compras diferentes a tres proveedores diferentes, está claro que no van a ser 30 minutos, van a ser 90. Si hemos estimado que cada compra son 30 minutos y hacemos tres compras en una mañana, pues sabemos que ese operario está 90 minutos realizando tres compras. Pero el gasto de cada compra se le atribuye a esa compra concreto. Si somos una empresa que vende de todo, como por ejemplo el Corpo Inglés, vende bicicletas, vende ordenadores y vende televisores, pues sabemos que para comprar bicicletas hemos tardado 30 minutos, para comprar ordenadores 30 minutos y para comprar los televisores 30 minutos. Yo no puedo atribuirle los 90 minutos a un solo producto, ¿vale? Porque son tres pedidos diferentes. Entonces, dígamosle que por cada compra o por cada pedido, yo he tardado… Esto es un ejemplo que estoy poniendo, me lo estoy inventando. He tardado 30 minutos. Igual el estudio dice que se tardan 10 minutos o 15 minutos, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo os diga que hay un coste fijo, entonces ese coste se suma a toda la compra, ¿vale? Se distribuye entre toda la compra, ¿vale? Bien. Bueno, pues ya, siguiendo con el enunciado del ejercicio, ya hemos visto que se trata de una única referencia. Y como se trata de una única referencia, pues lo que tenemos que hacer es prorratear entre una única referencia. ¿Cómo prorrateábamos los gastos entre una única referencia? Pues los gastos para una única referencia, los gastos por unidad, eran el gasto total dividido entre el número de unidades. Este es el ejercicio o el ejemplo más fácil que vamos a poder tener, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Ya tenemos la explicación y ahora vamos a hacerlo. Bien. Ya sabéis que yo no me canso de decirlo. A mí me gusta ponerle nombre y apellidos a todo lo que hago. Y ya que yo os lo pongo en todos los ejercicios y en todos los vídeos, el nombre y los apellidos, os rolaría a vosotros, por favor, que hiciéseis lo mismo en vuestros ejercicios y en el examen. Porque si yo no sé lo que es una cosa, difícilmente puedo evaluar lo que es. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular el gasto de compra por unidad y referencia. Pues nosotros ponemos aquí. Primero, gasto por unidad y referencia. En este caso solo tenemos una única referencia. Bueno, lo primero que vamos a calcular son los gastos totales. Los gastos totales. ¿Cuáles eran los gastos totales? Bueno, pues los gastos totales eran 600 de seguros. Sí, Rubén, son 2.230. Pero yo os lo explico detenidamente para que todo el mundo sepa de qué va. Los gastos de seguros más 500 de transporte más 1.000 de comisiones más 30 fijos. ¿Vale? Todo ese gasto, si yo no me he equivocado, da 2.230 euros de gastos totales. ¿130? Vale. 2.130. Sí, pues son 6 y 5, 11, 21 y 30. Vale. Bien, pues, como da 2.130, pues nosotros el siguiente paso es calcular el gasto por unidad. ¿Cómo calculamos el gasto por unidad? Pues el gasto por unidad ya lo hemos visto aquí. El gasto por unidad era el gasto total dividido entre el número de unidades. ¿Vale? Bien. Gasto por unidad. ¿Cómo calculamos el gasto por unidad? ¿Vale? ¿Por qué entre el número de unidades? ¿Alguien de los que está en casa me lo puede decir? No, no me lo dicen. Están todavía medio durmiendo. Son las que compro, ¿no? Bien, son las que compro, pero podría haber comprado 500 de una cosa y 300 de otra. Bien, pero ¿por qué divido entre el número de unidades y no lo prorrateo de otra manera? Porque solo hay una referencia. Correcto, Víctor. Solo hay una referencia. Os lo he explicado al principio otra vez. Señores, o estamos atentos y avispados o el examen no va a salir. Vale, ¿me decís lo que da esta división, por favor? ¿Qué es el gasto que yo puse 2.200 euros? ¿Cómo? 4,26 euros por unidad. ¿Vale? Ese es el gasto por unidad. 4,26 euros. Bueno, a ver, señores, hay que estar atentos otra vez. Se trata de una única referencia. Compramos 500 unidades de un mismo producto y no compramos nada más. No compramos nada más. Entonces, todos los gastos los divido entre el número de unidades, pero porque he comprado una única referencia. ¿Vale? No me digáis… Claro, es que he comprado 500 artículos. Ya, pero podría haber comprado de esos 500, 300 de una clase, 100 de otra y 100 de otra. También suma 500. Pero, en este caso, compro una única referencia. No, eso ya después veríamos, como lo estamos haciendo los demás, en función de qué he pagado esos gastos. Perdón, pues de seguro, pues en función del valor neto lo he distribuido. De transporte, en función del peso. De comisiones, en función del valor neto. Y otros costes fijos, ahí sí que podría llegar y decir, bueno, pues esto lo he distribuido entre el número de unidades totales o entre el valor o entre qué. ¿Vale? Pero, en este caso, al haber una única referencia, divido por el número de unidades que he adquirido. Pero solo porque es una única referencia. ¿Vale? Bien. Ya hemos calculado el gasto por unidad y referencia. Pues vamos a calcular ahora el PCA, el precio que os tiene en almacén. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver si me deja. No. No. Esto es para hacerlo más grande. No digo algo que no digo ahí. No digo algo que no digo ahí. Bien. Vamos a calcular ahora el coste por unidad y referencia. Vuelvo a repetir. Yo le pongo el nombre y los apellidos a todos. Segundo, precio de coste en almacén por unidad y referencia. Pues nada. ¿Cómo calculábamos el precio de coste en almacén por unidad y referencia? Pues primero, calculábamos el precio neto y al precio neto le sumábamos los gastos de compra y aprovisionamiento. O los gastos de aprovisionamiento en concreto ya llevarían los de compra incluidos, ¿vale? Porque la compra está dentro del aprovisionamiento. Bueno, pues si tenemos que una unidad de este producto vale 150 euros y vemos que no hay descuento. Pues cuando no hay descuento, ¿qué es lo que pasaba con el precio bruto? El precio bruto y el precio neto coincidían, ¿vale? Entonces, como no hay descuento, el precio bruto va a coincidir con el precio neto, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser en este caso nuestro precio de coste en almacén por unidad y referencia? Pues bueno, si tenemos un precio neto de 150 euros y unos gastos de 4,26, ¿vale? Aquí hemos visto que el gasto por unidad y referencia eran 4,26, pues sumamos los 4,26 al precio neto y eso nos da 154,26 euros. De compra y aprovisionamiento, pero es más adecuado poner gastos de aprovisionamiento, porque acordaros que la compra está dentro del aprovisionamiento, ¿vale? Entonces, nosotros deducimos ya el precio de coste en almacén por unidad y referencia, que es lo que nos pide aquí, son 154,26, ¿vale? Bueno, por lo menos he visto que los que estáis en clases sí que lo habéis hecho algunos y lo habéis hecho bien, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de este ejercicio? Este es el más fácil. Este es el que está empezando. ¿Alguna duda, por favor? ¿Los que estáis en casa? No. No, en el momento no. Bien. Bueno. Pues, David, como tú decías antes, a ver, con esto lo que hay que tener en cuenta es cuando compro una sola referencia, un único tipo de producto, divido entre el número de unidades los gastos, ¿vale? Los gastos los divido entre el número de unidades. ¿De acuerdo, David? De acuerdo. Bien. Es que esto es coger una factura y prorrapear los gastos que yo pago aparte de la factura, ¿vale? Estos gastos son los que poníamos en suplidos. ¿Recordáis en facturas que decía suplidos? Pues, esto es lo que pondríamos en suplidos, los seguros, las comisiones y tal. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. A ver si no me he equivocado yo ahora a hacer el cambio. Este era 4,26, no me he dicho. El micro, David, el micro. Todo Dubé. Tak. Todo Dubé. Pero no me he equivocado. No quiere ahora, ¿no? No quiere pegarse. A ver. A ver si va otra vez. Vamos a intentar hacerlo otra vez. Ay, quedó cerrado, por eso no se pega. Vaya, se está revelando ahora, ¿eh? Vamos a cerrarlo y vamos a volver a abrir. Pues no quiere. Pues nada, hay que guardarlo e insertarlo. Vamos a hacer una imagen. Vamos a hacer una imagen. Ah, no quiere. Vale. Vamos a insertarlo aquí también. Muy valentico esto, ¿eh? Pues como todo. No es que el lunes se me da ahora. No, no es más que siempre. Demasiado algunas veces. Bien, vamos a seguir haciendo ejercicio. Bien, fijaros. Este es el mismo ejercicio de antes, pero con un descuento, ¿vale? Pero con un descuento. Dice. Compramos 500 unidades de un único producto, de un mismo producto, con un precio bruto de 150 euros. En facturas tenemos un descuento del 2% y los gastos de adquisición son 600 euros de seguro, 500 euros de transporte, 1.000 de comisiones y 30 de costes fijos. Bueno, ya esto lo he explicado antes, ¿vale? Al uno sería el mismo que lo dijo. ¿Eh? Al uno sería igual que el… Correcto. La primera parte, la de obtener los gastos totales, es exactamente igual que antes, ¿vale? Entonces, la primera parte sería obtener el gasto total, ¿vale? Gasto por unidad y referencia y dentro de ese gasto por unidad y referencia, ¿vale? Bueno, este A lo vamos a poner como 1 porque aquí pone 1. Primero. Lo primero que haremos es sacar el gasto total, ¿vale? El gasto total ya hemos visto que son 600 euros de seguros más 500 euros de transporte más 1.000 euros de comisiones más 30 euros de costes fijos, ¿vale? Eso nos da 2.130 euros de gastos totales. Ya lo hemos hecho antes, con lo cual vamos rapidito. Ahora, el gasto por unidad y referencia, ¿cuál va a ser? A ver, a ver, David, ¿cómo calculo el gasto por unidad y referencia? A ver. No. Es el mismo ejercicio de antes, pero le hemos metido un descuento. Y el descuento ahora mismo no incluye en nada. ¿Qué es el gasto por unidad? Mal, lo divido por los gastos de unidad, que son 2.130. Dividido entre 500. Bien, ¿y por qué entre 500, David? Porque es la única que hemos comprado, ¿no? Bien, pero olvídate de que hemos comprado 500 unidades. Porque es la única referencia. Eso sí, David. Eso sí. Eso sí. Porque hay una única referencia en la compra, ¿vale? Sí. Porque si me dices, dividido entre 500 unidades de la compra, podríamos haber comprado 500 de una cosa, 300 de otra, o 200 de una cosa, 300 de otra. No entre 500 unidades, sino entre 500 unidades porque se trata de una única referencia. ¿Vale? Vale. Bien. Bueno, pues esto nos sigue dando 4,26 euros. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál va a ser ahora el precio de coste en almacén por unidad y referencia? Que es el siguiente punto que me pides. Bueno. Pues en este caso, cuando cambie de página esto, que va lentico esta mañana, no sé por qué. Pues se acaba de bloquear. A ver, tiene que hacer descuento, ¿no? Sí, David, pero se ha bloqueado. Ah, bueno. Pues el otro día se perdió, ¿no? Todas las clases que habíamos hecho se perdieron. Ya no es el otro ejercicio, es el tiempo que perdemos con los bloqueos. Bueno. Gracias. 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 Bueno. Bueno, vamos a hacer ahora una sesión. Tenemos una serie de ejercicios, igual que el anterior o parecidos del anterior, pero en este caso sí que vamos a adquirir diferentes tipos de referencias. Como vamos a adquirir diferentes tipos de referencias, ya no podemos dividir los gastos entre el número de unidades. Ahora los gastos los vamos a prorratear en función de lo que nos diga el ejercicio. Unas veces en función del peso, otras veces en función del volumen, otras veces en función del valor, algunas veces llevará todo junto. ¿Vale? Entonces, si observáis el enunciado de los ejercicios que tenéis a continuación, el enunciado es exactamente el mismo para los tres ejercicios que tenéis. Lo único es que cambia el gasto aplicable. ¿Por qué lo he hecho de esa manera? Bien, he hecho un ejercicio donde vamos a calcular la prorata de los gastos en función del peso, el mismo ejercicio donde la prorata la vamos a aplicar en función del volumen y el mismo ejercicio donde la prorata la vamos a aplicar en función del valor. Cuando tengamos los tres ejercicio hechos, lo que haremos es juntarlos todos. Como ya están hechos, solamente cogeremos el valor neto por unidad, el precio neto por unidad, y le sumaremos los gastos prorrateados en función del peso, en función del valor y en función del volumen. Para que veáis, como ha dicho antes Víctor, si lo haces de forma ordenada y le pones a cada cosa su nombre, al final lo tienes todo bien explicado y sabes lo que es cada cosa. Si no le ponéis a cada cosa su nombre es cuando os vais a poder liar. ¿De acuerdo? Venga, vamos primero a leer el enunciado, ¿vale? Dice aquí, adquirimos en este caso, uy, perdón, vamos a hacerlo un poquito de siempre, bien, dice aquí, adquirimos mil unidades de la referencia B, ¿vale? Cada unidad tiene un peso, fijaros, peso de 15 kilos, peso bruto de 15 kilos, ¿vale? Luego tiene un precio unitario de 100 euros en la unidad, ¿vale? Y luego, vamos a cambiar el color. Adquirimos también 1.500 unidades de la referencia C, ¿vale? Con un peso por unidad de 20 kilos y con un precio bruto unitario de 150 euros. Y además nos realizan un descuento del 2,5% tanto para A como para B, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Voy a cambiar el color. Nos realizan un descuento del 2,5% tanto para A como para B, ¿de acuerdo? Bien. ¿Y dónde están aquí los datos? Ah, aquí, aquí, perdón, no los veía, me he saltado una línea. Bueno, vamos a cambiar el color. Dice, los gastos de aprovisionamiento y compras relacionados en función del peso o relacionados con el peso son de 2.500 euros en total, ¿vale? Pues, una vez que sabemos todos esos datos, ¿cómo voy a prorratear yo estos gastos? ¿En función de qué? Por separado, no. Hombre, claro, por separado, David, porque son dos referencias diferentes, pero el gasto que yo te doy, ¿con qué está relacionado? Con el peso, claro, con el peso. Entonces, si el gasto está relacionado con el peso, lo que tengo que hacer es sacar el peso total para prorratear, ¿vale? Bien, vamos entonces a hacerlo, ¿vale? Primero, ponemos el título, gasto por unidad y referencia, siempre ponemos los títulos, ¿vale? Entonces, dentro de ese primero ponemos una A grande y ponemos gastos en función del peso. Y siempre por unidad y referencia, ¿vale? Y ahora, dentro de esos gastos, en función del peso ponemos y referencia, vamos a ver cuál es el gasto total. Pues, el gasto total son 2.500 euros, ¿vale? El gasto total me lo da aquí, 2.500 euros, ¿vale? Si ya tengo el gasto total, vamos a ver aquí, en función del peso. Venir antes también. Bien, vamos a ver, una vez que sabemos el gasto en función del peso son 2.500 euros, el siguiente paso que tenemos que hacer es calcular los kilos totales afectados por ese gasto, ¿vale? Pues, ponemos aquí, voy a cambiar el color para que no se nos mezclen las cosas. Bueno, pues, ponemos aquí B y logramos totales afectados por el gasto en función del peso, ¿vale? Bueno, pues, mirad, yo aquí me voy a hacer una pequeña tabla. Voy a poner aquí, referencia B y C. Y logramos por unidad, 15 y 20. Número de unidades adquiridas, 1.000 y 1.500. ¿De dónde saco estos datos? De aquí arriba, 1.000 unidades a 15 kilos la unidad, ¿vale? Y aquí 1.500 unidades a 20 kilos la unidad, ¿vale? Eso lo hemos puesto aquí, kilogramos por unidad y número de unidades. Pues, si ya tengo los kilos por unidad y tengo el número de unidades, puedo saber los kilos totales por cada referencia, ¿vale? Ponemos aquí, kilogramos totales por referencia, ¿vale? Bueno, pues, 15 por 1.000, 15.000. Y estos son kilos y luego 20 por 1.500, 30.000. Y estos también son kilos. Bien, pues, si yo ya sé los kilos totales de B y los kilos totales de C, lo sumo, correcto, lo sumo, y eso me da los kilos totales de las dos referencias. Total kilogramos, referencia B más C. Y eso me da 45.000 kilos, ¿vale? Bueno, pues, si yo sé que el gasto son 2.500 euros en función del peso y sé los kilos totales, ya puedo saber el gasto por kilo, ¿vale? ¿Cómo sé yo el gasto por kilo? Bueno, pues, divido el gasto entre el total de kilos, correcto, Lalo. Divido los 2.500 entre los 45.000 y ese es el siguiente paso que vamos a hacer, ¿vale? Bien, entonces ponemos aquí C, gasto por kilo. Fijaros que siempre os digo que cuando digo esto, gasto por kilo o gasto barra kilo, este por es la barra y la barra es dividir. Entonces pongo el gasto arriba, raya de dividir y abajo el kilo. Y como estoy hablando de total, pues, total gasto, total kilos, ¿de acuerdo? De esta forma, pensando que este por no es una multiplicación, sino que es una barra de dividir, pues, lo que digo antes de la barra de dividir, gasto, pues, lo pongo arriba. Debajo la barra, kilos, pues, lo pongo abajo, ¿vale? Y de esta forma es difícil que os equivoquéis. Vamos a borrar la explicación esta. Bien, entonces, ¿el gasto por kilo cuál va a ser? Pues, gasto por kilo igual a 2.500 euros de gasto total, dividido entre 45.000 kilos totales. Esto, si yo no me he equivocado, me da 0,0556. 0,0556. Vale. Vamos a ver. Sí. Esto daba... Vamos a hacer la división aquí. ¿Vale? Bien. Eran 2.500 dividido entre 45.000. Esto nos daba 5 periodos, ¿vale? 0,05 periodos. Bien. Dijimos, el otro día, os expliqué cómo íbamos a redondear. 0,055555555. Un suponer. Porque este 5 en realidad es periodo, ¿vale? Es infinito. ¿Vale? Quito este 5 y aquí pongo un 6. En realidad este también lo quito y aquí pongo un 6. Este también lo quito y aquí pongo un 6. Este también lo quito y aquí pongo un 6. Este también lo quito y aquí pongo un 6. Este también lo quito y aquí pongo un 6. Y me quedo con mis cuatro decimales. Decimal 1, decimal 2, decimal 3, decimal 4. Entonces, el resultado final es 0,0556. Porque este 5 lo convierto en un 6. A ver, a ver, a ver, a ver. No pasa nada. En el examen deberíais redondear por lo menos. El quinto decimal lo redondeáis al cuarto. ¿Vale? Pero que si no lo redondeáis. A ver, si esto hubiese sido un 4. Se quedaría igual. ¿Vale? Repito. El quinto decimal lo redondeáis siempre. ¿Vale? Lo redondeáis siempre. ¿Eh? Que no lo redondeáis en el quinto al cuarto. Bueno, pues tampoco va a pasar nada. La diferencia va a ser mínima. Lo que sí que quiero es que me saquéis siempre cuatro decimales. ¿Vale? Javier, dime. Tenemos que coger cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. Ya lo he dicho un montón de veces. Siempre cuatro decimales. ¿Vale? ¿Vale? Venga, cerramos los micros. Y vamos a seguir con nuestro ejercicio. Voy a borrar esto. Bien. Ya sabemos cuál es el gasto por kilo. Voy a cambiar el color para que no se nos mezcle. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es el gasto por unidad y referencia. ¿Vale? D. Gasto por unidad y referencia. Bueno, pues el gasto por unidad y referencia es el peso de cada unidad por el precio por kilo. El gasto por unidad y referencia es el peso unitario por el gasto por kilo. Ya tenemos aquí el gasto por kilo. ¿Vale? Y tenemos aquí el peso unitario. Quince por un lado y veinte por otro. Pues yo me voy a hacer otra pequeña tabla. Igual. Peso. Vale. El peso por unidad por el gasto por kilo. El gasto por unidad en función del peso va a ser lo que me cuesta un kilo por los kilos que pese cada unidad. ¿Vale? ¿Vale? Entonces me hago aquí otra vez mi tablica y pongo aquí referencia B y referencia C. Y pongo aquí peso por unidad. Hemos dicho quince kilos para B y veinte kilos para C. Y esto lo multiplicamos por lo que me cuesta un kilo, euros por kilo. Y esto, repito, es esto. ¿Vale? Pues quince por cero coma cero cincuenta y cinco seis euros el kilo. Y veinte por cero coma cero cinco cinco seis euros el kilo. ¿Vale? Y lo que me da eso, lo que me da eso, ¿vale? Es el gasto por unidad y referencia en función del peso. ¿Vale? Pues estos son quince por cero coma cero cincuenta y cinco seis. Y yo no me he equivocado, son cero coma ocho tres tres cuatro euros por unidad. Dime, Lalo. No, 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 no. A ver, el descuento se le hace al precio neto. Claro, yo ahora mismo estoy calculando lo que me cuesta el gasto que tengo por unidad y referencia. Entonces el descuento se hace al precio neto. Pero al precio neto del producto, no del transporte. ¿Vale? A ver, que pudiera darse el caso, que en el transporte tuviéramos un descuento. Claro que se puede dar el caso. Pero yo ya te lo he dado. Sí. No, que tú quieras. De todas formas, luego lo vemos. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ver. Bien. Seguimos. Para el producto C, pues multiplicamos los veinte kilos que pesa una unidad por el precio por kilo, y eso nos da, o el gasto por kilo, o el coste por kilo, como queráis llamarlo, uno coma uno uno dos cero euros por unidad. ¿Vale? Bien, bueno. Pues ya tenemos aquí el gasto por unidad y referencia en función del peso. Para la unidad B, o para la referencia B, perdón, y para la referencia C. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de lo que hemos hecho aquí? Yo tengo el de... ¿Cómo se sacaba el peso? El peso te lo doy yo aquí, David. Ah, vale. El peso te lo doy yo aquí. El peso por unidad y referencia te lo he dado aquí. Ah, qué. Pero se multiplica el peso y las unidades, ¿no? Claro, para saber el gasto, para saber el gasto... A ver, déjame que te lo explique, David. Espérate un momentico. ¿Vale? Vamos a ver, mira. Voy a cambiar el color para remarcar cosas. Vamos, David. Para saber el gasto por kilo... Sí. Yo lo primero que he hecho ha sido dividir el total del gasto... El total del gasto entre el total de los kilos. Si yo cojo el total del gasto y lo divido entre el total de los kilos, lo que me da es lo que me cuesta transportar un kilo. ¿Vale? No, no, no. No, no, no es total. No, 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 David, escúchame. Esto es lo que me cuesta transportar un kilo. Ahora, ¿cuánto pesa una unidad? 15 kilos. Si yo sé lo que me cuesta transportar un kilo, lo multiplico por los kilos que pesa una unidad y eso me da el gasto por unidad. Vamos a ver, David. Si yo te digo a ti que un kilo de arroz vale dos euros, y tú compras una bolsa de cinco kilos, ¿qué te ha costado la bolsa? Has dicho uno, ¿no? Vamos a ver, David. Yo te digo a ti que un kilo de arroz vale dos euros. Sí. ¿Y compras una bolsa de cinco kilos? Ah, por acá, cinco por dos. Claro, es lo que estoy haciendo aquí. Y se haga lo que me puede. David, es lo que estoy haciendo aquí. Sí. Cinco kilos por dos euros el kilo, diez. Pero en este caso no son cinco kilos, son quince o veinte. Y esto es lo que vale un kilo. ¿Vale, David? Vale. Venga. Seguimos, ¿vale? Vale. ¿El 0,0556 es el precio de cada...? Lo que vale un kilo, lo que vale transportar un kilo. Ah, transportar un kilo. Lo que vale transportar quince kilos o veinte kilos. Es lo que le estoy diciendo a David. Claro, es lo que estoy diciendo a David. Si yo te digo a ti que comprar un kilo de arroz vale dos euros y tú vienes con una bolsita de cinco kilos, ¿qué te voy a cobrar? Diez euros. Pero viene otro más con una bolsita de diez kilos. ¿Qué te cobro? No, ahí hay un kilo. No, he dicho a dos euros el kilo. A dos euros el kilo. A dos euros el kilo o veinte. Veinte. Pues en esto estamos haciendo lo mismo. 0,0556 es lo que vale transportar un kilo. Yo en este caso he comprado dos referencias. Una referencia pesa quince kilos y otra veinte. Pues lo que vale un kilo lo multiplico por el peso de una referencia, que son quince. Y lo que vale un kilo lo multiplico por el peso de la otra referencia, que son veinte, y me da lo que me cuesta transportar una unidad completa. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Bien. Seguimos. Bueno, pues ya hemos calculado el gasto por unidad y referencia. ¿Vale? Ya hemos calculado el gasto por unidad y referencia. Vamos ahora a calcular el precio de coste en almacén por unidad y referencia. ¿Vale? Bien. Tenemos aquí en el ejercicio que me dice ¿El precio neto dónde está? Que no lo veo. Se me empañan las gafas con la mascarilla. Ya, pero no lo veo. Aquí. Precio bruto por unidad de la referencia B 100 euros. Y precio bruto por unidad de la referencia C 150 euros. Y dicen que en factura me realizan un descuento del 2,5%. ¿Vale? Bueno, pues yo ahora te voy a calcular el precio de coste en almacén por unidad y referencia. Como ya he calculado el gasto por unidad y referencia ¿Vale? El gasto por unidad y referencia para la unidad B Vamos a ponerlo aquí Referencia B y C Gasto por unidad y referencia Teníamos que era 0,08334 Y este 1,112 ¿Vale? ¿Vale? Correcto 0,8 Me he quitado la gafa porque se me empañaban y ahora tampoco he oído 3,4 Bien ¿Eh? ¿Y el 0,8 lo que ya le dices está hablando que es? A ver, es 0,8 porque hemos multiplicado 15 kilos por 0,0556 Ah, no 4 decimales, ¿no? Sí, sí he sacado 4 decimales 0,8334 4 decimales Bien La segunda parte Voy a cambiar el color Falta un 0 ¿Dónde? Me falta un 0 aquí No pasa nada 0 a la derecha de la coma no sigue para nada Bien Vamos a calcular el precio de coste en almacén por unidad y referencia ¿Vale? Bueno Lo primero que tenemos que hacer aquí como sabemos que ahora sí que hay un descuento es calcular el descuento 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 por unidad ¿Vale? Pues ya sabéis que el descuento es el precio bruto por tipo dividido entre 100 Pues entonces vamos a poner aquí descuento para la referencia B vale 100 euros la unidad por 2,5 dividido entre 100 ¿Vale? Y eso nos da 250 dividido entre 100 2,5 euros de descuento por unidad para la referencia B ¿Vale? Ahora dime dime Te has liado Rubén ¿Dónde te has liado hijo? Sí No Lo que te cuesta no el gasto de transporte Gasto de transporte ¿Vale? Eso es el gasto de transporte eso no es lo que te cuesta la unidad eso es lo que tienes que sumar después Claro Cuando tengas el precio neto de cada unidad es lo que tienes que sumar es eso ¿Vale? Bien Vamos ahora a hacer el descuento de la referencia C Pues el descuento de la referencia C eran 150 euros la unidad Como el descuento es el mismo para ambos el 2,5% Esto nos da 3,75 dividido entre 100 quitamos los 0 y ponemos la comita 3,75 euros de descuento por unidad de C ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos el descuento para B y el descuento para C ¿De acuerdo? Creo que como se calcula el descuento no hay que volver a explicarlo Bien Ese era el paso A sacar el descuento El paso B va a ser sacar el precio neto por unidad y referencia ¿Vale? Bueno Pues ya sabéis que el precio neto es el bruto menos el descuento Pues nosotros ponemos aquí precio neto referencia B Coste unitario o precio unitario 100 euros menos 2,5 euros de descuento Pues eso nos da 97,5 euros la unidad ¿Vale? ¿Eh? Ahora para el producto C precio neto de la referencia C Tenemos 150 euros la unidad menos 3,75 euros de descuento y eso nos da 146,25 euros la unidad ¿De acuerdo? ¿Vale? Ya tenemos el precio neto de B y el precio neto de C Pues si tenemos el precio neto y tenemos el gasto por unidad y referencia ya podemos calcular el precio de coste en almacén por unidad y referencia ¿Vale? ¿Cómo? El precio de coste en almacén por unidad y referencia va a ser sumar el gasto tal Punto C precio de coste en almacén por unidad y referencia va a ser sumar el precio neto por unidad y referencia más sus gastos Vamos a hacerlo en la siguiente hojita Vamos a hacerlo ¿Vale? Vamos a hacerlo ahora Seguimos con el precio de coste en almacén Precio de coste en almacén por unidad y referencia Tened en cuenta que a mí no me cabe en un papel igual que a vosotros Yo la pantalla del ordenador es más chica Bien Precio de coste en almacén por unidad y referencia Bueno Pues el precio de coste en almacén es igual al precio neto unitario más el gasto unitario Entonces precio de coste en almacén de la referencia B 97,5 euros de precio neto ¿Vale? Más los gastos que eran 0,8334 y eso me da 98,334 ¿Vale? Euros la unidad y el precio que obtenga en almacén de C eran 146,25 euros de precio neto más 1,125 146,25 me daba a mí igual a 147,362 euros por unidad ¿Vale? Bueno y este es el precio de coste en almacén de D es este y el precio de coste en almacén de C es este y con esto habríamos terminado este ejercicio ¿Alguna duda? ¿En dónde? En el 146,25 se le da a las bajas anteriores es con 75 es verdad este es con 75 bueno vamos a cambiarlo con 75 con lo cual esto también va a estar mal esto sería 2 6 8 si no me equivoco bien por 6,8 ¿Vale? porque era con 75 ¿De acuerdo? era con 75 correcto y yo me he equivocado aquí esto es con 75 ¿Vale? eso era 146,25 no, no, no ah, es que en la recta es verdad entonces estaba bien Víctor es con 25 es con 25 no es con 75 esto es con 25 ay, 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 ay que me he dejado llevar por Víctor no pasa nada de todas formas también os voy a decir una cosa porque yo sé que a veces nos asustamos demasiado con 62 euros por unidad a ver cuando hagamos ejercicios de este tipo en clase no debemos permitirnos errores ¿Vale? porque además como somos varios los que hacemos el mismo ejercicio pues cuando no nos coincide con el de al lado o con el del profesor a ver, profesor oye, compañero no me da lo mismo que a ti vamos a repasarlo se repasa se rectifica y no pasa nada pero a vosotros os preocupa el examen maestro, profesor Pedro ¿qué pasa si me equivoco con esto en un examen? bien, vamos a ver cuando yo pongo ejercicios de esto en un examen el que le da bien entero está claro que digamos le tendría el 10 pero ¿qué pasa si me equivoco al principio en un número? lo arrastro hasta el final déjame que lo explique ¿vale? arrastro ese error hasta el final con lo cual desde el principio lo tengo mal porque cometí un pequeño error que eso una empresa te puede costar un disgusto un pequeño error en una empresa te puede costar un disgusto pero bueno ¿qué es lo que hago yo? en base a tu error yo ahora hago el ejercicio entero con tus números para mí es más trabajo pero también entiendo que la tensión y la presión que tenéis en un examen se ve reflejada en errores tontos un redondeo que no hago bien un descuento que me he equivocado y en vez de poner 2,5 la calculadora no le he puesto el punto del coma y lo he hecho por el 25% en vez de por 2,5 pues yo ya cojo y hago el ejercicio con vuestros números por eso os pido por favor que le pongáis a todos el título ¿qué he hecho yo aquí? ¿poner qué? el título ¿qué he hecho yo por ejemplo aquí en esta diapositiva? he puesto el título aquí 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 entonces como yo sé a qué se refiere el alumno en cada momento puedo ver dónde está su error ¿me entendéis o no? ¿vale? a ver repito que yo puedo tener en consideración que os habéis equivocado en un numerito hacer un cálculo pero el planteamiento no lo perdono el planteamiento debe ser el correcto que te equivoques en un número en un cálculo se puede entre comillas pasar un poquito pero el planteamiento no lo pienso pasar ¿vale? el planteamiento no lo paso bueno ya hemos hecho el ejercicio ¿alguna duda? no bueno paro esta grabación ¿vale?